¿Qué es la Oferta Educativa? Directora del Nivel Superior. ¿Qué tal Marta? Buenas noches. Buenas noches. Con Elizabeth Gautero Maponi. ¿Qué tal? Docente de la Escuela Superior de Comercio. Buenas noches. Buenas noches. Y con Ángel Berrino, también docente de la institución. Buenas noches. Así es. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Gracias por estar acá. Y Marta, comenzamos. Gracias por la invitación. Por favor, a ustedes. Comenzamos hablando de la institución. ¿Hace cuánto está la Escuela Superior de Comercio? En su nivel terciario y es buena la aclaración porque antes estaban en conjunto con el nivel secundario. Exacto, sí. Sí, sí. La Escuela Superior de Comercio, o sea, en su nivel superior, sí comienza desde el año 88. O sea, ahí comienza con tres tecnicaturas. O sea, ya venía el nivel secundario, empezó como Escuela Nacional de Comercio. Y a partir de que incorpora las tecnicaturas de nivel superior, ahí comienza a ser Escuela Nacional Superior de Comercio. Hoy por hoy comparten el edificio, pero se han dividido. Claro, compartimos edificio. Desde noviembre del año pasado, desde el 2015, estamos desanexados. Se desanexa el nivel secundario y quedó nivel secundario como IPEM 394. Y el nivel superior sigue llamándose Escuela Superior de Comercio. ¿Qué matrícula tienen actualmente? Nosotros comenzamos con una matrícula inicial de 350 alumnos aproximadamente. Y bueno, por supuesto que después sufre un poquito el desgranamiento normal del nivel superior. Pero esa es la cantidad que tenemos. Elizabeth, ¿qué carreras tienen? ¿Cómo contarle a la gente? ¿Cuál es la oferta educativa que tiene en institución? Bien, hay seis tecnicaturas actualmente. Dentro de ellas, yo te voy a presentar la tecnicatura superior en gestión y administración de las organizaciones. Y tecnicatura en administración de recursos humanos y desarrollo de software. La mayoría de las tecnicaturas tienen tres años de duración. A partir del segundo año, realizan las prácticas profesionalizantes los alumnos. Y la ventaja es que tratamos siempre de que se inserten en las distintas organizaciones del medio. En desarrollo de software, por ejemplo, hacen relevamiento para ver si el software que tienen las distintas organizaciones se adecua a sus necesidades o si hay que optimizarlo. En administración de las organizaciones como de recursos humanos, se vinculan a las organizaciones en los distintos departamentos de recursos humanos, de contabilidad, o como en estudios contables. Tenemos la satisfacción de tener un cuerpo docente de profesionales, contadores, abogados, licenciados. Y que, bueno, tenemos también la satisfacción de que nuestros egresados se encuentran actualmente trabajando en su mayoría en las distintas organizaciones. Gubernamentales como privadas, en la central nuclear, en Montequín, tenemos los distintos estudios contables de aquí. Así que es muy buena nuestra satisfacción. En el área dura, Ángel, también hay carreras o tecnicaturas que apuntan a esas cuestiones más cercanas a la ingeniería, si se quiere. Sí, son carreras puntualmente. Son tres que estamos hablando de gestión y mantenimiento industrial. La carrera de seguridad e higiene en el trabajo y la carrera, es una carrera nueva que se ha comenzado este año, de emergencias médicas prehospitalarias y salvamento. Por ahí se le dicen las carreras duras, pero bueno, son carreras que son pasos intermedios de posibles ingenierías. Yo soy profesor particularmente de la carrera de seguridad y higiene en el trabajo, en el cual, como decía mi compañera acá, muy satisfecho porque la cantidad de alumnos que ingresan siempre es muy importante y se le da por ahí un matiz muy profesional. Bien, se intenta que el egresado de esta carrera, como de todas las carreras, tengan una proximidad a los ambientes laborales. Por un lado, con un fuerte contenido académico y por otro lado, que cuando el egresado salga a presentar un currículum, más allá del currículum del título mismo, que tenga un acercamiento con los ámbitos laborales. Marta, esto responde también a las necesidades que ustedes van evaluando en función del medio, porque también tienen muchos alumnos de la zona, no solo del tercero. Entonces, la oferta tiene que responder a eso. Sí, la oferta. O sea, nosotros tenemos alumnos que vienen de distintas localidades de la región y, por supuesto, que siempre estamos atentos a los requerimientos de nuestro entorno socioproductivo. Por eso, las carreras que tenemos, digamos, estables, pero que se han ido actualizando, son cuando inició en el año 88, Administración de Empresas, que se actualizó el plan en el año 2002 y ahora, o sea, a partir del año 2013, comenzó a llamarse Gestión y Administración de las Organizaciones. Y la carrera, que era analista de sistemas de computación, pasó a llamarse Desarrollo de Software. O sea, en el año 88 inició, en el 2002 tuvo actualización de planes de estudio y después, con Desarrollo de Software, tuvo la última actualización. ¿Está faltando alguna carrera? Cuando inició, también había empezado la Tecnicatura en Cooperativismo y Mutualismo, pero, por supuesto, después, de acuerdo a las demandas, cuando hay escasa matrícula, se cerró la carrera. Igual que en el 2009 había comenzado Tecnología de los Alimentos y también fue, digamos, como que se va cubriendo ya el mercado con la demanda que tienen de esos profesionales que van egresando y, bueno, cuando disminuye un poco la matrícula, vamos viendo nosotros que nuevas carreras son las que se requieren en nuestro entorno. Por eso es que el año pasado presentamos ese proyecto para comenzar las dos nuevas carreras, Administración de Recursos Humanos y Emergencias Médicas Prehospitalarias y Salvataje. Y, bueno, tuvieron las dos muy buena repercusión, buena matrícula y, bueno, ahí están siguiendo. Y también, como decían recién los profesores, muy buena calidad de los profesionales que están trabajando. Los mismos chicos también destacan eso. Es más, quisieran que los mismos profesionales que tienen primer año sigan con ellos en los años siguientes. Elizabeth, ¿cómo es la experiencia de dar clases a personas más grandes, a futuros colegas? ¿Y cómo es el vínculo con ellos dentro del nivel terciario? Es muy enriquecedora. Particularmente yo soy contadora y actualmente tengo una exalumna, o sea, una egresada, trabajando conmigo. Y es enriquecedora porque ellos, desde que comienzan, se ven incentivados para ir a trabajar y vincularse en el medio. Y empiezan, a partir del segundo año, a vincularse con las distintas empresas y a estar día a día más interesados en la misma carrera. Y es interesante uno poder transmitir su experiencia y prepararlos para después insertarlos en el mercado. Ángel, ¿cómo es la visión desde la empresa o desde tu actividad profesional o privada la incorporación de estos futuros egresados? ¿Cómo puede ser el campo laboral con el que se van a encontrar y las oportunidades reales que tendrían después de cursar estos tres años? Particularmente trabajando en el rubro y siendo profesional de esto, por ahí dando respuesta a lo que comenté recién mi compañera, es una satisfacción muy importante porque uno ha sido alumno y sabe por ahí lo que le gustó y lo que no le gustó cuando veía a un futuro colega siendo, por un lado, alumno. Entonces, el conjunto de profesores, como decía Marta, todos profesionales, tenemos bien en claro lo que queremos y tenemos muy bien en claro y sabemos lo que queremos de cada alumno. Van a ser futuros profesionales y queremos darle lo mejor que tiene cada uno. Y después, en la consulta tuya, cuando el alumno sale egresado, la idea es que tenga las herramientas para poder competir. Y es lo que yo le digo siempre a los chicos, vos el día de mañana te vas a sentar con un jefe de recursos humanos y con un currículum, y vas a ir a una entrevista. Nosotros te vamos a tratar de formar acá para que vos, en la entrevista, puedas hacer diferencia con otro colega tuyo. Bien, la formación de los egresados, en este caso alumno, no se da en un trabajo, sino que estamos formando, aparte de profesionales, personas que el día de mañana pueden llegar a competir contra otra persona. ¿Esto qué es lo que significa? Va más allá de tener buenas notas, buenos trabajos. El desarrollo se da en el dictado de clases, en el compromiso que ellos asumen a la hora de afrontar un parcial, un examen. Bien, ahí es donde van forjando su personalidad, que después se va a ver reflejado en cómo ellos van a estar trabajando. Entonces, hacemos mucha hincapié en eso, en formarlos en su responsabilidad, en sus deberes, y que el día de mañana puedan llegar a competir y ser mejores que futuros rivales por un puesto. Marta, ¿cuál sería el mayor desafío institucional hoy por hoy? ¿Por dónde pasa? ¿Por fortalecer el aprendizaje de los alumnos? ¿Fortalecer la enseñanza desde los docentes, que son muchos profesionales, y darle más la cuestión pedagógica? ¿O a nivel institucional, cuál es el mayor desafío? Nosotros podemos destacar también que en nuestras tecnicaturas, o sea, dependemos nosotros de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional. Y es como que al nivel superior, en las tecnicaturas, es como que se les está dando mucha importancia. Entonces, antes a lo mejor, y al ser una escuela que tenía nivel secundario y nivel superior, es como que tenía prioridad siempre secundario, siempre entonces, el conservar la matrícula, la inclusión, la retención. En el nivel superior ahora, o sea, es como que podemos contar con normativas más específicas, tenemos más el apoyo, digamos, más directo también de nuestros supervisores, y es como que también tienden a capacitarnos o ayudarnos en las instituciones a trabajar juntos también, de cómo retener, interesarnos en esto de que el alumno ingrese, que permanezca, que vaya promocionando y que egresen. Y que egresen profesionales con la calidad que se requiere de acuerdo al perfil de cada una de las carreras. Es como que en eso se están preocupando mucho desde nuestra Dirección General. Y sí, creo que estamos permanentemente mirando a nosotros cómo actualizar los planes, se proponen, nos convocan, también cuando se hacen los marcos de referencia. Entonces, podemos dar nuestra opinión en cuanto a los planes de estudios, porque cuando se actualizan los planes de estudios, nos han consultado qué materias, a lo mejor qué espacios curriculares requieren de más, menos contenidos. Entonces, en eso vemos nosotros que hay una preocupación para estar atentos a lo que se requieren en los entornos formativos. Entonces, también nos exigen, en cuanto, cuando decías a la capacitación docente, ha cambiado también hasta la forma en que se seleccionan los docentes en el nivel superior. Entonces, hay una normativa específica que hace justamente una valoración en cuanto a los títulos, títulos específicos que se requieren para el dictado de los espacios curriculares. Y también se valora mucho la trayectoria que se tiene docente en el nivel superior y también la trayectoria que se tiene en cuanto a la formación profesional. O sea, estar desempeñándose. Por eso, muchos de los profesionales, lo que destacamos nosotros, están trabajando en empresas, en grandes empresas, o en empresas importantes de la ciudad o de la región. Entonces, pueden ellos ir haciendo esa combinación entre la teoría y la práctica y relacionándoles, ayudándoles a los alumnos a que vayan haciendo esa, digamos, esa transposición que se requiere entre teoría y práctica. Están en época de inscripciones, es así, ¿no? Sí, estamos haciendo preinscripciones, ya en noviembre empezamos. ¿Pueden ir los posibles aspirantes a conocer, a ver el funcionamiento? Sí, sí, sí. ¿En qué hora están funcionando? Nosotros estamos ya desde las 17.35, pero a las 18 comenzamos ya con la atención, y hasta las 23.30. Entonces, pueden ir, les damos el material justamente informativo, folletos, los requisitos para el ingreso. Bueno, sí, conocer la escuela también, ¿por qué no? Todos invitados a hacerlo, entonces. Sí, sí, sí. Les agradezco a los tres, muchísimas gracias por la predisposición, por el tiempo. Seguramente habrá otra ocasión en la que seguiremos conversando, seguramente. Hay carreras nuevas muy interesantes e intentaremos ir específicamente hacia esas áreas. Muchísimas gracias a los tres por venir y por el testimonio. Muchas gracias a usted. Pausa y ya seguimos. La Cámara de 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 la